Bueno, pues inicialmente hemos venido aquí a compartir la experiencia, pero también las problemáticas, las inquietudes que encontramos en un proceso concreto que es de resistencia social, donde un soporte muy fuerte, un eje transversal ha sido la comunicación, pero que no la hacemos a través de medios concretos o establecidos, sino pues son expresiones alternativas, como tener un blog, como realizar comunicación cara a cara en las asambleas, generar unos volantes que tenemos allá de comunicación interna, de una gran asociación que se llama Soquimbo, y construir entonces con esas poblaciones del centro de Luila unos consensos frente a cómo actuar frente a la imposición de un proyecto hidroeléctrico. Entonces allá se han construido unas decisiones de no aceptación de ese proyecto, de defender más bien la vida campesina, la vida productiva agroalimentaria, y esa propuesta de elevarla a nivel de querer que sea una reserva campesina agroalimentaria esta zona, en vez de que sea un proyecto hidroeléctrico. En ese proceso estamos, recientemente hemos tenido el aval de los argumentos que hemos esgrimido a partir de cinco años de lucha, en los que hemos dicho que esta licencia es ilegal, la licencia ambiental que entrega el Ministerio de Ambiente, que el Estado colombiano es cómplice de las afectaciones que han creado un malestar económico, social y ambiental a todas las poblaciones, hay casi que una crisis humanitaria allá en el centro de Luila, y por eso entonces recientemente la Contraloría ha acogido esos argumentos, los ha investigado y ha dicho que efectivamente hubo un detrimento patrimonial, lo está investigando, un presunto detrimento patrimonial en el que por entregar una licencia de manera irresponsable, entonces se ha afectado la vida, la vida económica, pero también el ambiente allí en el centro de Luila, en el cauce del río Magdalena. Venimos a compartir esa experiencia, pero también entonces a manifestar que donde tuviéramos mejor comunicación, mejores medios alternativos, que tengan mejores coberturas, que tengamos acceso a los medios privados, así sean, en igualdad de condiciones que tiene por ejemplo la multinacional, que paga los espacios y que puede expresar su voz, si tuviéramos todas esas herramientas a nuestra mano, unos medios comunitarios más poderosos, pues podríamos tener un mejor nivel de interlocución con las comunidades que no están involucradas directamente o en la lucha o en la afectación, entonces es una necesidad fuerte que traemos desde los territorios de construir una política pública de comunicación ciudadana, comunicación comunitaria, que realmente favorezca el tejido social y la construcción de democracia y ciudadanía en nuestro país.